Y no sabíamos a qué nos enfrentábamos, era un rival que no teníamos referencia. Me parece que tiene un buen juego, dejaron jugar. Si bien podríamos haber tenido alguna posibilidad de ponerlos en ventaja con el penal de Mati, que lamentablemente no se dio, pero lindo, me parece que lindo partido. Se jugó dentro de todo, se jugó bien. Se respeta el rival como el rival lo respeta a nosotros. Diego, de cara a los 90 que faltan, ¿cuál es el análisis? ¿El empate está bien? ¿Hubiera sido mejor un poquito más? ¿Se merecieron un poquito más? Y bueno, como te dije, teníamos la posibilidad de ponernos en ventaja con el penal. Ellos también tuvieron posibilidad, me parece que un empate, si bien nosotros queríamos largar un buen resultado como para ir un poco más tranqui, pero bueno, veremos qué pasa a los 90 minutos que nos quedan allá, hay que salir a jugar de igual a igual. Como ellos vinieron acá y vamos a ver qué pasa en el segundo 90 minutos. Diego, ¿cómo lo viste desde adentro al penal que le cobran al Chupa Gallardo? Y eso se lo vamos a reprochar siempre. Me parece que pegan en la parte de arriba del hombro, lo que le protestábamos, pero bueno, el árbitro cuando ve una cosa y pita, ya es difícil que vuelva atrás, ¿no? Yaguito, posiblemente se viaje el sábado, ¿te va a extrañar Martín? No, no, vamos a ver si nos dejas salir antes por lo menos, a ver si podemos llegar a tiempo allá, ya vamos a hablar. Bueno Diego, con todos los éxitos para el domingo que viene, terminaste cansado, ¿no? Sí, se corrió mucho, lo que pasa es que ya los años ya no son los mismos que antes, Santi. Pero bien, 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 por lo menos se puede terminar, que es lo fundamental, ¿no? Diego, la última que te quería hacer, la estrategia para el sábado que viene, para el domingo, perdón, según lo que ya vieron del rival, en lo personal, ¿por dónde pensás que está la fisura más grande de este jovita, jovita, que es un rival bastante compacto? Sí, me parece que por las orillas, cuando iban, estuvo bien, que no se acalambró algo, se pudo llegar bien, que fue donde hicimos la diferencia en el primer tiempo, y hay que salirle a jugar de igual a igual, tratar de buscar el partido, como salimos acá, no tirarse atrás, porque ellos tienen buenos jugadores, así que vamos a ver, bueno, qué pasa allá en cancha de ellos. Después del penal que erró Mati, ¿pensás que te cayeron un poco los ánimos para los minutos que faltaban del segundo tiempo? ¿Nadie lo esperaba? No, o sea, todos estábamos confiados de que lo iba a meter Mati, pero bueno, son, me parece que también cansancio, se siente un poco en todos, ganas, siempre uno tiene ganas de ir adelante, por ahí las piernas no reaccionan como uno quiere, pero me parece que también puede caer un poco, pero no, no, bien, bien, se termina bien, dentro de todo, vamos a ver qué pasa con los lesionados para el sábado que viene.